Los representativos oaxaqueños que participan en el Nacional Juvenil y la Olimpíada Nacional 2016 continúan sumando medallas para Oaxaca, mostrando una gran efectividad en la competencia. Hasta este día la selección que participa en el Nacional Juvenil 2016, que se está realizando en Baja California, del 2 al 26 de julio ha tenido un total de 16 medallas, 6 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. Las prestigias doradas las obtuvieron Ramón Flores Cabrera, de judo, en la categoría 90 kilogramos, y para Gabriel Zárate Escobar, de atletismo, en la prueba de lanzamiento de jabalina, Ángel Bautista López, de luchas asociadas en la categoría libre varonil, Cristian Santiago Pérez, de luchas asociadas, también en libre varonil, Obed Pérez Solís, en libre femenil y Alondra Sánchez Mora, en natación, en la prueba de 50 metros pecho. Por su parte las medallas de plata son para Isabel Aguilar Santiago, de atletismo, en la prueba de 5000 metros planos, Kevin Murcio Díaz Naranjo, de taekwondo, en la categoría menos 74 kilogramos, Axel Santiago Pérez, de luchas asociadas, en el estilo grecorromano, Carlos López Mendoza, de luchas asociadas, en la categoría libre, y Karina Pérez Hernández, de luchas asociadas, en libre femenil. En la Olimpiada Nacional 2016, competencia que tiene como sede los estados de Guerrero, Guanajuato, Morelos, Querétaro y la Ciudad de México, Oaxaca ha obtenido un total de 14 medallas, 4 de oro, 8 de plata y 2 de bronce. Las pesadas doradas fueron obtenidas por Cecilia Ramírez Alavés, de triatlón en la prueba de superspring, Ricardo Morales Vázquez, de triatlón en la modalidad de superspring, y Anastasia Sánchez López, quien obtuvo dos campeonatos nacionales, en ajedrez, en las pruebas de Blitz 10 más 5 y Blitz 3 más 2. Las medallas de plata han sido obtenidas por Cecilia Ramírez Alavés, en triatlón. El equipo de triatlón integrado por Cecilia Ramírez Alavés, Ricardo Morales Vázquez, Dacia Martínez Díaz y Degurtado Martínez, en la prueba de relevo mixto 99-02, Anastasia Sánchez López, de ajedrez en la prueba de Blitz 25 más 5, Beatriz Cruz Altamirano, de ajedrez en Blitz 3 más 2, Luis Gabriel Pérez Vega, de ajedrez en las pruebas de Blitz 3 más 2 varonil y mixto 3 más 2, el equipo de ajedrez de Oaxaca y Ajax Vivaldo Quintero, de natación en la prueba 200 metros dorso. Para MDM Deportes, Jair Toledo.